San Luis Potosí 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 que no sirve para maldita la cosa, fue terrible, o sea, vergonzoso y terrible. La violencia, lo único que genera es más violencia. Bueno, mira, hay que entrar un poco en materia para tratar de dilucidar algunas de las cuestiones que hay. El partido de Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, establece desde el Comité Ejecutivo Nacional la posibilidad de hacer, aprobado en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, la posibilidad de explorar la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que en San Luis Potosí tiene como representante a un extinto militante del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Gallardo Cardona, que son personajes muy polémicos que han estado aquí en San Luis Potosí. Pero desde temprano se corrió la voz de que la coalición aparentemente establecía la posibilidad de que el verde fuera quien propusiera el candidato. No se ha quedado claro todavía porque no se conoce muy bien el contenido del convenio que registró de una forma muy irregular el Comité Ejecutivo Nacional sin contar con la firma de Sergio Serrano, el dirigente estatal. ¿No es así? Sí, está todo muy sencillo. Tú lo explicas muy fácil. Yo nada más abundaría para darle ese contexto. La dirigencia estatal de Morena, aquí en San Luis Potosí, en nuestra pinche tierra tunera, mojigata, que ya lo hemos dicho otras veces, no quieren los morenos de San Luis a Gallardo, ni por supuesto al Partido Verde. Ellos siempre se pronunciaron en que no, en que no, en que no. El Nacional dijo otra cosa, gracias a Mario Delgado y, por supuesto, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien da su aval a Mario Delgado para que se lance esta coalición de partidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya todo mundo sabía que así iba a venir el asunto, Gandhi. Y los estatutos son muy claros. O sea, el CEPAC, ¿qué? El pinche CEPAC te recibe los documentos. Y ya, es todo lo que hace el pinche CEPAC. Te dice si es procedente o no. Y aparte, fue apenas la solicitud para el registro de la coalición. Falta que se apruebe. Se va a aprobar. Si hay errores, los van a subsanar. Y es cierto lo que dice, horas después, o lo que dijo Mario Delgado en un video, por allá de estar. Tiene poquito circulando. ¿Para qué hacer alianzas con un partido que ya tiene candidato? O sea, no. Y también deja claro, el candidato lo va a poner Morena. Y así va a ser. Oye, ¿y si Morena pone el candidato a Ricardo Gallardo? Es lo que va a pasar. Ricardo Gallardo va a ser el candidato de Morena. Y Ricardo Gallardo hoy no es candidato. Es precandidato del partido verde. O sea, lo que dice Mario Delgado es cierto. Que no lo entiendan los morenos potosinos es otra cosa. Falta, no sé, cuestión de mes, mes y medio para que se termine la situación. Y el método va a ser muy sencillo. Morena va a poner a su candidato. El verde va a poner a su candidato. El que gane va a banderar los dos. ¿Y quién lo va a poner? Morena. Bueno, ¿y el PT qué? ¿No cuenta qué? ¿Por qué no lo consideras? Bueno, se nos ha olvidado hablar del PT y del partido Nueva Alianza que también van a ir. Ahora, fíjate, lo complicado de esto es que más tarde del registro de esta coalición que avala la dirigencia nacional de Morena, hay un registro de otra coalición que nada más por Morena y PT con la firma de los dos dirigentes estatales. O sea, hablas de una cierta ruptura, ¿no? Con respecto de las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que estamos diciendo, pero la ruptura ya la había, Gandhi. O sea, y aparte, los estatutos de Morena son muy claros. O sea, quien lleva mano para definir es el Comité Ejecutivo Nacional. Llámese Comisión Política Nacional, llámese Comisión de Elecciones, no sé cómo se llama. Pero todo lo van a arreglar en México. O sea, ¿qué cree que el dirigente de Morena estatal no quiera? Si a final de cuentas los estatutos le van a dar la razón al nacional. Eso es lo que la gente no entiende. Pueden impugnar o hacer recursos un millón de veces, no van a proceder. Porque los estatutos son muy claros y ahí están, hay que leerlos nada más. La verdad es que sí estaba muy cantada esta condición. Creo que por ahí Ricardo Gallardo, en alguna ocasión, que hubo algunas manifestaciones en su contra, había dejado entrever esa posibilidad. Dijo, no, esas decisiones se toman en México. Y al parecer tenía toda la razón. La tiene. Pero fíjate que hay una cosa bien curiosa. Obviamente que a Morena le interesa mantener la mayoría en cuanto al Congreso de la Unión. Y la alianza que ha hecho con el Verde habla de que existe un pago, digamosle de alguna manera. Y el Verde, el mayor activo que tiene para las elecciones de gobernador, está en San Luis Potosí, aunque sean emigrantes del Partido de la Revolución Democrática. Pero lo cierto es que en el Congreso de la Unión, en esta legislatura, los 10 votos que tienen el Verde, escindidos del PRD, que fueron operados por Ricardo Gallardo Cardona, le permitieron a Morena tener mayoría calificada y hacer las reformas constitucionales que han requerido. Y acuerdos importantes. Y no a Morena. O sea, no hay que confundir, ahí te equivocas. No a Morena. Al presidente de la República. ¿Qué necesitaba el chingao peje, güey? Para hacer lo que quisiera, güey. La mayoría en la Cámara no la tenía. Le faltaban votos. Y, bueno, estaba ahí el PRD, Gallardo estaba en el PRD con otros, más, no sé, 30, 40 legisladores. Pero le salía mucho más caro negociar con el PRD los votos que necesitaba a negociar con un cabrón ojete como el Gallardo. Por eso Gallardo se sale del PRD con 10 votitos que eran los que necesitaban. Bueno, como comerciante es hábil, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo. ¿Cuál va a ser el pago? El pago de Gallardo aquí está. Ah, lo estamos viendo. Va a ser candidato a gobernador por Morena, lamentablemente, güey. Es un delincuente Ricardo Gallardo Cardona. No lo digo yo, ni lo dice la gente, ni lo dicen los medios. Están las pruebas en las fiscalías, en la fiscalía del Estado, en la federación. ¿Por qué no se ha actuado contra él? ¿Por qué no se ha actuado contra él? Bueno. Porque el presidente no quiere... Yo coincido en eso porque yo creo que Mario Delgado no se hubiera aventado un tiro como esto si no hubiera estado enterado el presidente. Por supuesto, tiene el aval del presidente. Sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión importante establecer que de cualquier forma, a pesar de que nosotros vivimos en San Luis Potosí, lo cierto es que de manera global en el país, pues San Luis Potosí representa el 2% del padrón electoral y pues le sale hasta barato el apoyo del Partido Verde Ecologista a Morena, ¿no? Estamos hablando de 500 mil votos en una elección federal, que en el 2021 no la hay. Lo importante para el presidente, tú ya lo dijiste, son las diputaciones federales. Ahí sí van a poner cuidado. El que llegue de gobernador, el que sea Gallardo, Nava, Juan Ramiro, Adrián Esper, el que tú quieras, se le va a cuadrar al chingado peje los tres años que siguen. Así de sencillo. Lo que sí resulta penoso es que la reacción de los, digamos que activos más importantes de Morena, el día de ayer, se disolvieron de repente, el día de hoy ya todos los personajes importantes del partido Morena en San Luis Potosí, pues hoy resultaron ser unas gentiles personajes, ¿no? Yo estoy muy encabonado por eso. O sea... Tú eres un admirador de Leonel Cerrato cuando venía aquí con un banquito frente al Palacio de Gobierno a gritarle improperios al gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Bueno, es que entonces, en ese entonces tenía. Ahora creo que ya los perdió. Ahí venía y se ponía en un banquito y le gritaba a Marcelo de los Santos que tenía un pacto con el crimen. Y se lo gritaba. Y había un grupo de personas que acudíamos a escuchar y a ver qué pasaba. Dijimos, a ver si por ahí pasa Don Galleto y le pone un madrazo. Nunca pasó. Pero fíjate, el chingao viejo del Marcelo tenía estilo. Varias veces llegó y se paró. ¿Cómo está? Este, licenciado no, no sé. ¿Quiere dialogar conmigo? ¿Tiene algo que decirme? Sí, que la chingao... Vaya a mi despacho, ahí lo espero ahorita. No, 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 que aquí... Oiga, yo soy gobernador. Yo atiendo en un despacho que está acá, acá arriba. Si quiere tratar algo, vamos. Pues termina con un pusilánime, Leonel Cerrato. Después de andar muy bravo, ahora termina diciendo que Ricardo Gallardo Cardona y el Partido Verde le abonan mucho al proyecto de... Terrible, terrible. No nada más, no nada más, este, Leonel Cerrato, ¿no? Podemos contarlos. El primero fue Gavino Morales. Sí, claro, sí. Que, por supuesto, él sabía cómo venían las cosas y por eso dijo no le entra. Es ridículo que hoy o hace unas horas salga con una camisa verde y diciéndole a la prensa, burlándose, no ven mi camisa, eso es una pinche mamada, Gandí. O sea, no es posible. Luego, Leonel Cerrato. Luego, no sé quién más. No, no, no. Antonio Lorca, por ejemplo. Estoy totalmente decepcionado. Bueno, mira, creo que falta mucho por escribirse, pero de esto yo creo que no va a haber una gran diferencia. Conforme vayan avanzando los tiempos, van a validar esta coalición y es claro de que es un candidato importante y fuerte a vencer. Tengo entendido que por ahí ya andan en campaña, Ricardo Gallardo Cardona. No ha parado su campaña, Gallardo. Desde que salió de la cárcel, acuérdate que estuvo por ahí detenido casi cerca de un año, acusado de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de uso de recursos de procedencia ilícita, una cierta de cosas, ¿no? Bueno, sale de la cárcel no porque fuera inocente, ojo, y ahí está lo que dictó el juez. Sale porque los delitos estaban mal integrados. Sí, 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 la deficiencia del bien ser público. Estaban mal integrados los delitos. Algún vicio de origen. Se solicitó un amparo, se lo conceden, pero el juez dice claramente, el que le dio el amparo, existe la presunción de que se desviaron cerca de 300 millones de pesos del heraio de soledad a cuentas del señor Ricardo Gallardo Cardona. Luego, ¿qué pasa? Lo sacan. ¿Qué tenía que hacer la autoridad? Volver a integrar el expediente, tipificar bien los delitos. Los delitos ahí están, las pruebas ahí están. Yo creo que ya están hasta prescritos esos delitos. Yo no dudo. Como quiera que sea, creo que ya está andando repartiendo zapatos por ahí, ¿verdad? Digo que no ha parado la campaña. Yo ya me ando también previniendo. Mira, son unos bonitos zapatos que anda repartiendo Ricardo Gallardo Cardona. Todos los días, en todo el estado, el logo del partido verde, bueno, más bien el logo pollo feo que usa él, el color verde de su partido, los zapatos, hay que decirlo, no son de mala calidad. Tienen troquelado este chingado pollo feo que anda repartiendo miles. La gente está feliz. Oye, pero ni siquiera los oficiales están yendo a la escuela, güey, ¿por qué están repartiendo zapatos? Fíjate, más inteligente aún. Les van a durar los pinches zapatos hasta el año que entra, porque no los usan. Entonces, bueno, ya me harté de hablar de ese cabrón. Hay otra cosa importante que sucedió ayer, porque ayer fue una feria de cosas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo uno de los días más saciagos en la historia política de San Luis Potosí y del país, porque ayer, ¿tú alguna vez te imaginaste que el PRI iba a ir aliado con el PAN? Otra pinche mamada. No, 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 terrible, ¿no? Bueno, bueno, ¿del PRD qué decimos? Esa alianza va PRI, PAN, PRD y un partido local que es Conciencia Popular, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, te lo puedes imaginar de cualquiera, pero en San Luis PRI y PAN, los que derrumpían la madre aquí en la plaza, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, ahí están los videos ahí, es histórico, lo que tú dices es terrible. Aquí estamos frente al Congreso del Estado, y ahí está la puerta del Palacio de Gobierno. Aquí, en alguna época, vimos salir aquí, cuando la renuncia de Fausto Zapata Loredo, a Gonzalo Martínez Corbalá, cuando llegó, cuando se aprobó la renuncia de Fausto Zapata Loredo, y el Congreso aprobó como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá, que por cierto, en esa ocasión, iba del brazo de Gonzalo Martínez Corbalá, el padre de Javier Nava, Luis Nava Calvillo, y del otro lado iba Mario Leal Campos, que después sería alcalde de la capital por el Partido de Acción Nacional, y ahí pasaron frente al Palacio de Gobierno, pisoteando a las mujeres navistas, para entrar y acompañar, validando el acuerdo en el cual Gonzalo Martínez Corbalá sería gobernador interino. Esas eran luchas, es lo que estamos diciendo, ¿cómo es posible que todo eso se haya olvidado? Bueno, si es posible, ¿no? PRI y PAN, alguien lo definía hoy en las redes sociales, es caca contra mierda. O sea, ¿qué más? ¿De qué otra forma lo puedes definir? No, 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 en realidad sí hicieron un cagadero con esto, pero imagínate ahí Elías Pesina, Elías Pesina, el dirigente estatal del PRI, llegar ahí de manera muy penosa, con aquella lentitud que desafortunadamente le procura, pero llegar ahí a firmar un convenio que en realidad él ni siquiera participó en la integración del convenio, porque creo que ya nomás les iban a firmar el documento y tuvieron que llegar ahí como un pusilánime a integrarse a una alianza que en teoría ellos piensan les permitirá esta incompetencia, pero simplemente están haciendo una sumatoria de votos de la pasada elección, no saben la afectación que pueda tener el hecho de que, de la afectación que pueda tener la militancia de considerar que esto ya es una ridiculez, ¿no? Así va a pasar, así va a pasar, yo creo que el gran ganador en esa alianza es precisamente el PRI. El PRI está jodido o estaba jodido en San Luis, en San Luis Capital, a nivel Estado y en Soledad de Garciano Sánchez. O sea, iban a jugar y les iba a ir de la chingada, peor que la elección pasada. Entonces, ellos son los que ganan. El PAN no necesitaba al PRI. ¿A qué chingados le sirve el PRI? Decía un amigo, el PRI ni con Jesucristo de candidato gana. Bueno, pero fíjate, curiosamente el gobernador Juan Manuel Carreras hace una jugada que muchos consideran como inteligente, ¿no? Porque en el Partido de Acción Nacional, y creo que entender que en este convenio de coalición el PRI se adhiere al candidato que surja del proceso interno del Partido de Acción Nacional, donde está participando Javier Nava Palacios, el alcalde de la capital, por el PAN, que en ciertos momentos ha tenido cierta cercanía con el gobernador. Y el otro aspirante fuerte es Octavio Pedrosa Gaitán, hermano del secretario de Finanzas del gobierno de Juan Manuel Carreras. Así es, Carreras gana de cualquier forma. Ah, y se me olvida uno. El otro que podría ser es Marco Antonio Gama Basarte, hermano de un subsecretario de Juan Manuel Carreras. O sea, ¿quién tiene tres candidatos en la elección del PAN? Por lo que te digo, de que gana gana, tiene los tres en el PAN. Tiene el del PRI, va a tener el de Conciencia Popular, y va a tener el del PRD, y tiene sus nexos con los morenistas. Sí, sí, sí. Oye, y los Gallardos también lo apoyaron. En la elección pasada hubo ahí un trasvase de votos para que él pudiera ganar la gubernatura contra Sonia Mendoza. Carreras gana la gubernatura gracias a los votos que Ricardo Gallardo Juárez le pasó. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de sacar a Ricardo Gallardo Cardona del penal? De cierta impunidad. Así es, así es. Entonces, eso pasa. Me pagan este... Entonces, de cualquier forma, lo cierto es que la contienda electoral va a estar supeditada a las alianzas. Pero todavía falta hacer las coaliciones municipales y de diputados locales. Porque, de cualquier forma, yo quiero ver cómo se van a poner de acuerdo ahí. Sí, porque, por ejemplo, en la capital. Acción Nacional tiene activos importantes, pero el PRI ¿qué va a pedir a cambio? El PRI, tengo entendido que quieren pedir, por ejemplo, la candidatura a la alcaldía en una alianza PAN-PRI con Luis Mabud, el anterior candidato al Senado por el PRI. Lo quieren meter ahí de candidato. Sí, sí. Aquí hay un aspirante que también quiere participar. Entonces, si se llega a dar ese caso, ¿tú no crees que los panistas logren, digo, la militancia panista reaccione a un candidato externo y le den la vuelta? No, yo creo que no. Yo dudo mucho que un candidato surgido del PRI, el que quieras, el que quieras ponerlo a la alcaldía, pueda ganar, aunque sea apoyado por esa gran alianza. Yo más bien creo que van a cambiar las cosas en las elecciones de los ayuntamientos y las diputaciones locales y, por supuesto, las federales. Ahí yo creo que sí va a haber otros escenarios. En muchos lugares van a jugar solos unos partidos, en algunos otros van a jugar dos o tres. No creo que se dé esta coalición que acaba de darse a la gubernatura, que se dé igual en los ayuntamientos y en las diputaciones. Sin embargo, los votos de una elección de gobernador se sustentan en los candidatos que presentan en las alcaldías. Ahí es donde está el fuerte, el grueso de los votos. Porque, por ejemplo, aquí yo veo que en la capital sería un terrible error que el Partido de Acción Nacional permitiera que el candidato lo pusiera el PRI, cuando aquí, vergonzosamente, en la pasada elección sacaron menos de 30 mil votos. Sí, no, no, fue terrible. Es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El PRI, en ese escenario de ir solos, se hubiera ido peor, con riesgo y hasta el registro andan perdiendo, ¿eh? Ahora, ¿tú en quién crees que gane el proceso interno del PAN? Porque es un campominado para Javier Nava. Lo digo, él presume mucho tener mejores números en las encuestas, pero lo cierto es que el proceso interno se dirime por el voto de la militancia panista. Así es, ahí va a ser un tema bien importante para Javier Nava y obviamente para los candidatos del PAN, ¿no? Estamos hablando de un universo de 8 mil votantes. O sea, ese es el padrón del PAN, 8 mil votantes. Es una mamada. ¿Qué necesitas? Una buena operación con los panistas que Javier Nava no la tiene. Octavio Pedrosa la puede tener, Marco Gama no creo que la tenga. Yo creo que ahí va a salir muy raspado Nava. No creo que le alcance para ganar. Ahora, lo cierto es que dentro del PAN hay un personaje importante ahí que es Javier Azuara Zúñiga, que es el que tiene, si bien no tiene un candidato abiertamente actualmente, porque él era candidato y entiendo que no se va a postular, pero lo cierto es que él mantiene ser como el fiel de la balanza, porque tiene una mayor cantidad de activos. Creo que donde él se cargue es el que va a ganar el proceso interno. Ahora, si Javier Nava no gana el proceso interno del PAN, ¿qué va a hacer? Se pone muy complicada, pero yo no descarto que si no gana Javier Nava el proceso interno interno del PAN pueda abanderar la otra coalición, ¿eh? Habría que checar en las cuestiones legales si se puede o no. Creo que sí se puede. Tiene buenos nexos en el PRI, en el PRD. Entonces, por ahí, quién sabe. Bueno. Perdón, me estoy confundiendo. La de Morena. Sí, sí, sí. Aún todavía. Bueno, eso estaría muy complicado, porque de cualquier forma, no olvidemos que existe una rivalidad sobrada entre Ricardo Gallardo Cardona y Javier Nava. Se van a volver a enfrentar. Sí, sí, sí. Puede darse ese escenario. En algún tiempo, hace poco, fueron aliados, pero ahora son acérrimos enemigos. Puede darse otra vez ese escenario, que otra vez sería muy interesante, ¿no? Otra vez se volverían a enfrentar y ahora sí parecería la definitiva, ¿no? Me parece muy curioso que Movimiento Ciudadano, que estaba participando en las pláticas para formar parte de la coalición de todos estos partidos que incluyen al PAN y al PRI, al final se sojó de la coalición, como que espera que el resultado adverso de Javier Nava le proporcione un candidato competitivo. Que si bien no gane, le proporcione un montón de votos que le dé un inmenso presupuesto para el financiamiento público. No es candidato de esta coalición PAN-PRI pueda irse a uno de esos partidos con el mismo escenario que tú estás diciendo, de darle un buen chingazo de votos y que esos partidos obtengan su registro y, por supuesto, una cantidad importante de prerrogativas. Ahora, anda muy soberbio. El Javier Nava dice que él las puede todas. Además, ha gastado una gran cantidad de recursos del erario público. Bueno, no, todo erario es público, perdón. Este, del erario, en pagar publicidad, gasta mucho dinero en diarios digitales, en publicidad en los medios de opinión. Se habla de cantidades millonarias, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está lo que acabamos de ver. Sacó un video ayer, hoy, después de su registro en el Comité Ejecutivo Nacional, donde ya se asume como todo panista. Habla y ya resulta que ya cita hasta Gómez Moreno y ya resulta ser un panista de cepa cuando hace unos cuantos años era un izquierdista gallardista. Sí, yo comentaba en el otro programa donde participé, Gandhi, que Javier Nava tiene un gran mérito, que es el único que yo le veo, ¿no? O el más importante, que fue el que derrotó a la gallardía. Demostró que no son invencibles. Ahora, no le ha ido del todo bien en el ayuntamiento de la capital. Lo han atacado mucho, se ha equivocado mucho, ha tenido errores, ¿no? Se ha forjado una imagen como de un tipo soberbio, intolerante. Entonces, todo eso está en contra de él, ¿no? A final de cuentas, no hay comparación con Ricardo Gallardo Juárez, su antecesor. O sea, a Ricardo Gallardo Juárez se le comprobó un desvío, no sé, de 1.500 millones de pesos, comprobado. Más lo que está por ahí en el aire llega a cerca de 3.000 millones. Al menos a Javier Nava no lo han acusado de ser una rata. No lo han acusado, pero te diré que yo no encuentro una gran diferencia entre el gobierno de Ricardo Gallardo Juárez y el de Javier Nava Palacios. Entonces, simplemente hay que ver el aspecto de las licitaciones de obra pública. Fue y reclutó un personaje funesto de apellido Chávez Godínez, que era el operador de las licitaciones de obra pública en el tiempo de Mario García, que después se escondió por ahí en la CEDUOV con Stevens, y que ahora regresó en este gobierno para operar todo eso para Uribe, el que está de titular de la Secretaría de Obras. Y pues por ahí tienen a sus preferidos. Marco Uribe, sí, por supuesto. Hacen un montón de negocios, que por cierto es un compromiso de la Cámara, de la construcción, que apoyaron abiertamente y económicamente a Javier Nava Palacios en el pasado proceso. Entonces, esto que está sucediendo, a perjuicio de los potosinos, es una mina de oro el que han estado administrando estos personajes. Entonces, yo creo que la Auditoría Superior del Estado ha estado solapando ese tipo de licitaciones que son perjudiciales para el erario. Un tema importante el que tocas, el de la obra pública en la capital, y bien lo mencionas tú, muchas de las licitaciones han sido por adjudicación directa, como lo hacía Ricardo Gallardo Juárez. Ahí sí tienes razón, habría que hacer un balance de esos números y ver cómo andan, pueden andar muy similares. Y aún en las licitaciones públicas, mañosamente este personaje, que te menciono, es todo un mago para hacer ganar a los constructores aliados que ellos tienen en cartera. Entonces, ¿crees que no le va a alcanzar a Javier Nava? No, yo creo que en el proceso interno del PAN difícilmente va a ganar. Yo creo que ahí el candidato va a ser Octavio Pedrosa Gaitán, que es más bien un panista doméstico y que representa más o menos como que a los grupos ahí que siempre se coaligan dentro del PAN. Eso siempre se arreglan entre ellos. Aunque pudiera ser, no sé si tú tengas datos sobre ese rumor de que Octavio Pedrosa también es muy amigo, tiene una estrecha relación con Ricardo Gallardo Cardona. Ah, no sabía de eso, güey. Sí, sí, sí. Incluso dicen que si llega a ser Octavio Pedrosa, pues prácticamente estaría poniéndole él mismo en bandeja el triunfo a Ricardo Gallardo Cardona. No, pues entonces estamos jodidos. Mira, afortunadamente hay otra opción. Quiero que veas este video. ¿Cómo estás? ¿Preocupado? Yo también. ¿Qué quieres hacer? Lo que sea necesario. Yo también me he preparado toda mi vida para este momento. Yo también. Soy orgulloso potosino. Yo también. Aquí nací. Yo también. Conozco a esta tierra y a esta gente como nadie. Aquí crecí y estudié en escuela pública. Hice abogado por la autónoma. Hice un doctorado especializado en combatir el crimen. Me casé. Fue a mí una familia. Y me dediqué a servir a mi país. Me gusta la música, el softball. Me convertí en un experto en seguridad pública. Pichar, cachar, batear, atrapar. Yo fui parte del equipo que atrapó al Chapo. Las dos veces. Quiero servir a San Luis. Que a todos nos vaya bien. Yo también. Hay mucho por hacer. Pues hagámoslo. ¿Tú crees que podamos? Que no quepa duda. Juntos podemos. Seguro podemos. Seguro podemos. Oye, ¿qué te parece Enrique Galindo con ese video? Ha sorprendido a todos. Porque creo que parte de su campaña va a ser el hecho de mencionar de que él atrapó al Chapo Guzmán dos veces. Dos veces, cabrón. No, no. Pero viste que me llama la atención algo sobre el video. Porque yo no sabía que Enrique Galindo tiene un hermano gemelo. Y entiendo cómo es que atrapó al Chapo Guzmán. O sea, un Galindo lo perseguía y el otro ya lo estaba esperando. Era imposible que escapara. Bueno, podría ser eso lo que tú dices. O la realidad es que en ese video Galindo andaba medio pacheco. Entonces aparecía de un lado y aparecía de otro. Sí, sí, sí. Aunque bueno, tocando y para terminar rápido con ese video. Me gusta más el otro video donde sale Galindo y sale uno que se parece más a él, que se llama Juan Gabriel. Al final le mando un besito, Juan Gabriel, a Galindo. A ver, vamos a ver ese video. Ese no lo he visto, güey. ¿Cómo te encuentras? Preocupado. Estás más delgado y te ves mucho mejor. Me casé. Fome una familia. Si tú estás bien, yo estoy mejor. Yo también. ¿Estás listo para continuar? ¿Tú crees que podamos? ¿Cómo ves? Juntos podemos. Seguro podemos. Me caes bien. Le robó la idea Galindo a Juan Gabriel. Hijo de la chica, no mames, güey. ¿No lo podrán acruzar de plagio o algo así? Probablemente, probablemente. Déjame decirte que Galindo ya vio el video con Juan Gabriel, que le hicieron por ahí, güey. Él lo subió a sus redes, agradeciendo el trabajo y que se fijen en él y ese tipo de situaciones. Pero, híjole, yo la verdad de Enrique Galindo y Juan Gabriel, voto por Juan Gabriel, güey. Yo también. Aunque esté muerto el cabrón. Oye, ya nada más falta establecer una sola directriz en este proceso electoral tan convulso. La ciudadanía, la ciudadanía, el potosino promedio, se tragará esto. ¿No crees que pueda haber una posibilidad de que los potosinos digan, yo no voy a ir a votar? No importa que para entonces ya estemos en el semáforo verde y los candidatos anden repartiendo vacunas de la rusa y de la china. ¿No crees que los potosinos, por una vez en la vida, dejen a un lado esa sumisión que tienen a la elección por partidos políticos? Yo creo que es un riesgo muy grande que no han previsto todos los partidos, este gran bloque que se hace de las dos coaliciones. La gente puede mandarlos a chingar a su madre a los dos, ¿eh? Sí. Así de sencillo. ¿Por qué? Por ese cansancio, porque se ve la ambición de llegar al poder por el poder. ¿Cómo es posible? Pripan por un lado, con los otros que mencionamos. Morena, dejando que los gallardos se metan cuando todo el mundo decía que era imposible. O sea, la gente se cansa. Y no vayamos tan lejos, ¿no? Lo que acaba de pasar en Coahuila y en Hidalgo, ¿no? Entonces, el abstencionismo puede darse, ¿eh? Incluso yo vería aquí una posibilidad de que un candidato ciudadano o un candidato de un partido de los pequeños que pudiera representar un poco los intereses y un cierto misticismo mayor de la cercanía con el ciudadano pudiera dar una sorpresa. Aunque lo veo muy difícil, ¿verdad? Claro que no sea el idiota del Gabo Salazar, que por ahí anda ya solicitó su registro como candidato independiente. No, ya dijo, pero ya dijo que va a buscar una diputación. Ya no te preocupes por él. Ya no te preocupes por él. Que susto, me veo pegado. O sea, que mis ahorros están a salvo. Sí, 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 sí. Hay otros por ahí, ¿no? Que obtuvieron su registro como forma independiente. Bueno, la procedencia. Creo que uno que se ha pedido a Sandoval de una universidad patito, algo así. No, se ha pedido a Segoviano. Ándale, Segoviano. Es curioso, por ahí me pasaron el tip de que ese tipo acaba de comprar 150 mil despensas. No sé, para lo que erlas, ¿querra? Pues imagínate nada más. Pero bueno, están esos, ¿no? Y tú decías hace rato, Gobea, con su partido, a ver a quién postula. Y los otros tres que estamos hablando. Ojalá de ahí saliera una figura importante que pueda darle un susto a esta bola de culeros que acaban de hacer esas dos coaliciones. Ya me dio asco y hambre también. Así que yo creo que vamos a terminar. Pégame aquí porque la verdad no quiero que me involucres en más. Se me olvidaba. Este otro también va a ser muy socorrido en las elecciones. Este dispensador de agua, ¿quién crees que lo daba? Pues mira, es de color amarillo. Así que yo pienso que era el rayo gallardizador. Así es, el pinche rayo gallardizador te llegaba, güey. El problema con estas chingaderas es que no servían. O sea, le pones el chingado garrafón de agua y a la hora que abres no sale. Pero ve, gastó una importante cantidad de recursos Ricardo Gallardo Juárez en esto, del ayuntamiento de la capital. Bueno, mira. Y en muchas otras cosas. Lo mismo pasaba con el Interapas cuando él era alcalde. Yo creo que era una buena analogía. Bueno, los que sí tenían agua eran las purificadoras. Donde le regalaba garrafones a la gente, ¿no? Y después resulta que el agua que tenía que pagar el ayuntamiento, Ricardo Gallardo Juárez, pues no la pagaba, ¿verdad? Negocio redondo, cabrón. Imagínate nada más. Ah, ya me dio asco también esto. Asquito. ¿Quién fue el que sacó lo de asquito? Ah, un gobernador de Jalisco. Sí, claro. Donde le ya me dieron asquito los gallardos. Bueno, siempre me han dado asquito, ¿no? O sea, la verdad. Y mira, hay mucha gente que los defiende. Que dice que son muy buenas personas. En redes sociales tiene muchos simpatizantes. Que no se les ha comprobado nada. Y yo les digo que sí se les ha comprobado. Me canso de repetirlo. Las pruebas ahí están. Bueno, mira, la deficiencia del sistema judicial y de persecución de los delitos no es atribuible a la honestidad de ciertos personajes políticos. En realidad, los ciudadanos no tenemos la culpa de todas esas deficiencias. Solamente somos responsables de los gobernantes a los que elegimos. Y creo que en la próxima elección, si votamos por alguno de los personajes que están ahí mencionados, tendremos la culpa de lo que nos suceda en los próximos seis años. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente debe de razonar ahora. Sí, siempre lo decimos, ¿no? En cada elección. Hay que razonar el voto. Hay que votar por la persona, no por el partido. Pero, ¿qué pinche persona te puede dar confianza si es abanderado por el PAN y el PRI? ¿O por el verde y por morena? ¡Nadie! O sea, nadie, güey. ¿Cómo le pedimos a la gente que razone, güey? O sea, es imposible razonar con esta bola de bandidos. O sea, son mamadas. Nacho Ávila, te agradezco tu desafortunada presencia, güey. Estoy muy encabonado. Esto fue La Paranoia de Salud Potosí. Hasta luego. Va a ganar Trump. ¡Nos faltó Trump! ¡Nos faltó Trump!